Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo se utiliza la programación para asistir a las diferentes eventos y actividades del retiro. Para ello, una vez que entramos en el retiro virtual, vamos a la pestaña de cursos y accederemos a la programación del retiro. Una vez que accedemos a este curso, si quisiéramos volver al grupo del retiro virtual, deberíamos clicar donde dice pincha aquí. Entonces, esta programación se compone de la siguiente manera. Del día, el 12 de diciembre, tiene diferentes eventos, actividades. El chant, satsang, el círculo amable y los eventos. Está puesto diferentes horarios dependiendo de qué país seáis. Por ejemplo, en España es a las 3 y media y en la misma hora, en Nueva York, sería a las 9 y media. Si sois de otro país, deberíais de buscarlo en este enlace que os dice qué hora corresponde en vuestro país. Una vez que, por ejemplo, aquí en España llega a las 3 y media, le damos aquí a acceder al chant. Bueno, accederemos un poquito antes. Vamos aquí a la lección que se llama chant de la programación. ¿Veis? Y aquí nos pone, podremos acceder a la reunión a través del botón Join Meeting, que aparecerá un botón cuando la cuenta atrás llegue justo a 5 minutos para que comience la hora de inicio. Así que 5 minutos antes de que comience, aparecerá aquí un botón de Join Meeting. Si por lo que se habéis accedido antes de los 5 minutos, deberéis actualizarlo. Cuando quede menor de 5 minutos, actualizáis la página para que os aparezca el botón de Join Meeting Zoom, que es un botón en azul. Clicando en él, podréis acceder a la reunión. Así que los diferentes eventos.